Entonces me quita un pelo del hombro y me dice Mira, si vas a salir con otra, al menos elige una hembra con el mismo color de piel, ¿no? Y le dije, no me mires con estos ojos, ¿te ha pasado? Oye, si tienes una compañera debe serle fiel Y en tu caso dar gracias, déjame en paz ¿Por qué no tener varias parejas? Tengo suficiente para todas, es ma... ¿Mani? ¿Mani? Tengo suficiente para todas las miembros Míralo Creo que está bien Desapareció Oye, oye, Manny, Manny, ¿no se te olvida algo? No Pero lo acabas de salvar Todavía no me deshago de la última cosa que salvé Pero no lo dejes ahí Mira, hay humo Allá está su rebaño en la colina Tenemos que regresarlo Déjame aclararte algo, ¿sí? Habla en singular No somos tú y yo De hecho, sin mí no existirías tú Solo a la colina Escucha con atención No voy a ir Bien, como quieras Yo cuidaré de él Uy, sí, claro Ni siquiera puedes cuidarte solo Esto lo tengo que ver Yo te regresaré No necesitamos ese mamut Tompudo y feo ¡Claro que no! ¡Claro que no! Eres una vergüenza para la naturaleza Estoy bien Estoy bien 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 asustado ¡Manny! Esa bola rosa es mía De hecho, la bola rosa es nuestra ¿Nuestra? ¿Y quién de ustedes dos es la mamá? ¿Quién dijo que vengo con él? Sí, claro No pueden tener hijos Y quieren adoptar Lamento interrumpir tu desayuno Pero tenemos que irnos El bebé Por favor Lo pensaba devolver a su rebaño ¡Ah! Y a otro perro con ese hueso ¡Me dijiste mentiroso! Yo no dije eso Lo pensaste No me agrada este gato Creo que es adivino Soy Diego, amigo Manfred Y no soy tu amigo Bueno Manfred Si buscas a los humanos Pierdes el tiempo Salieron esta mañana Gracias por el dato Ahora vete Te ayudaré a llevarlo a su rebaño Pero prométeme que después me dejarás en paz Ya oí ¡Qué genio! ¿Cuál es tu problema? Tú eres mi problema Creo que estás estresado Por eso comes tanto Deberías hacer la dieta de la luna No estoy gordo Tengo mucho pelo Y por eso me veo pachoncito Pelos Tienes en la lengua ¿Por qué no me quieres decir la verdad? ¡No!